Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya está al aire el programa policial de S9N para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este ámbito. Como siempre, los martes y jueves traemos informaciones de interés, dando seguimiento a los casos más resaltantes. Pero, ¿les parece si empezamos hablando de algunos que otros que se destacaron también en el interior del país? En Santaní, específicamente, es lo que se dio justamente en las últimas horas este episodio. Normalmente, uno suele compartir con personas de su confianza, ¿no? Y compartir es sinónimo justamente de que uno pueda terminar este tipo de eventos bien, tranquilamente, en paz, en fin. Pero esto no ocurrió en la ciudad de Santaní porque un hombre fue asesinado por su propio compañero de tragos. Imagínense, esto ocurrió en plena vía pública, en horas de la tarde, en la calle vecinal Italia. Estamos viendo las imágenes. Esto del distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro. Tras esta ronda de tragos, se pelearon. Se dio una discusión, se pelearon y después, finalmente, se subieron los ánimos y mató a su socio de varias puñaladas. ¿Quién es la víctima? Un tal Ramón Curupal. Él sería capataz de una estancia de la zona. Hasta ahora, muchos datos no se maneja porque no carecía con... O sea, no contaba, mejor dicho, con documentos de identidad en ese momento. Y sería oriundo de Yaguarón. El supuesto autor fue identificado como Derlis Baez. Él es otro capataz de la zona, quien fue aprendido, por cierto, atendiendo justamente a la versión de testigos, que fue fundamental en este caso. Ya estamos viendo la escena donde exactamente se dio el crimen de este hombre. Dos trabajadores se desempeñaban como capataz de estancias, se encontraron y, finalmente, este fue el desenlace de lo que tendría que haber sido un encuentro ameno. Escuchemos lo que decía uno de los intervinientes. Una víctima fatal que habría sufrido unas heridas con arma blanca que produjo su deceso. De igual manera, también, según la inspección, el médico forense, el Ministerio Público y Personal del Departamento Técnico de Criminalística de la Policía Nacional, determinaron que la persona también presentaba lesiones punzocortantes a la altura de la cabeza. La causa de muerte determinada por el médico forense es traumatismo de cráneo y shock y polémico por herida de arma blanca. O sea, no es solamente que haya sufrido una sola herida, sino se puede también hablar de un ensañamiento, porque estamos hablando de tres heridas a la altura de la espalda, tres heridas de arma blanca. De igual manera, también estamos hablando de un traumatismo de cráneo bastante severo. Y qué es lo que produjo su deceso, ¿verdad? Una persona está en estos momentos prendida a disposición del Ministerio Público como presunto autor del hecho. Ahora, el seguimiento es, ya que tenemos versiones encontradas, ahora el seguimiento es hacer un poco el circuito donde estuvieron estas personas a fin de determinar si las versiones coinciden, en qué punto coinciden, ya que aparentemente habrían estado juntas estas personas en el transcurso de la tarde, habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas, viendo un encuentro de fútbol también. Y posteriormente, tal vez estas personas habrían protagonizado una gresca, del cual resultó víctima fatal el hoy día oxiso y con la prevención del supuesto autor. Aún no tenemos confirmación con ningún familiar, damos un nombre, proporcionamos un nombre a fin de poder buscar alguna conexión con algún familiar. Se trataría del señor Osvaldo Ramón Acevedo, alias Curupal, paraguayo de 33 años de edad, capataz de una instancia de la compañía y tal. Este sería la supuesta víctima fatal. Entonces, de repente, si podemos llegar a sus familiares por medio de ustedes, también sería bastante ideal. Bueno, es el dato que tiraron los intervinientes referente a lo que ocurrió en la ciudad de Santaní. Por cierto, antes de seguir con más, ¿ustedes se acuerdan que en el programa pasado habíamos abordado el tema de la violencia en contra de los niños, todo tipo de violencia, abuso sexual, así como también la existencia de los pedófilos a través de las redes sociales? Un tema demasiado interesante e importante para abordarlo a profundidad. La otra vez le tuvimos acá a la doctora Betty Antar, la psicóloga clínica, para hablarnos un poco más referente justamente a las conductas de estos tipos de delincuentes. Pero en esta ocasión queremos abordarlo precisamente desde el lado tecnológico. En instantes, invitados, o invitado más bien, el director de Paraguay Ciberseguro. Estamos hablando de Miguel Gaspar, que siempre está con nosotros hablándonos de esto. La otra vez habló con nosotros por contacto telefónico, pero hoy lo vamos a tener aquí en piso para que nos pueda contar así, de manera didáctica y en detalles y a tener en cuenta ciertas cosas que por ahí nosotros, como personas que estamos con acceso a las redes, ignoramos. Es importante manejarlo porque nuestros niños están expuestos en ese mundo que es las redes sociales y la tecnología e internet, por sobre todo. Pero sigamos un poco con las noticias del plano policial, pero que provienen del interior del país. Dice, porque el tema de los asaltos, los atracos, los despojos, ya no son exclusivamente aquí de Central. Sí, es cierto, hablamos de moto asaltante, ya lo relacionamos con Asunción Central, ¿verdad? Pero no, está ocurriendo en el interior también. Observen lo que ocurrió en la ciudad de Saltos del Guairá. En un comercio donde, por cierto, estos delincuentes llegaron con la famosa estrategia de hacerse pasar inicialmente por clientes. Supuestamente pidieron un giro, pero después revelaron sus verdaderas intenciones. Estamos viendo ya el instante en que se daba una suerte de enfrentamiento con quienes serían los dueños de este local, quienes reaccionaron. Hablamos de un asalto, pero no así del robo. Se frustró el robo porque reaccionaron las víctimas. Ahí estamos viendo las imágenes de adentro de este comercio. Observen, momento de la llegada de los asaltantes, que en principio se hicieron pasar por clientes, pero ahí ya desenfundan su arma. Los dos estaban armados. Fíjense, esta niña tan cerca de los criminales. Ahí pudo haberse escapado un disparo. O sea, podemos, a ver, hacer varias conjeturas de lo que puede haber ocurrido, pero el peligro eminente que uno vive a causa de estos indeseables delincuentes que ahora no tienen hora, ni lugar, ni mucho menos. A plena luz del día, casi animaron. Ahí pareciera ser que se dio un disparo y en contra justamente de este joven que reacciona. Pero quiero ver bien la imagen de adentro porque me da la sensación de que en realidad este que reacciona es el cliente. Porque está del otro lado del mostrador. Podemos ver otra vez Pitoni un poco la de adentro. Ahí está. Fíjense. Creo que es el cliente, la persona de remera blanca, ¿no? Ahí está. Creo que veo mejor ahí en la previa. Ahí está el momento exacto en que se sacan el arma del abrigo. Este pareciera ser que es el que reacciona, que es el cliente. Bueno, lo cierto es que trataron de llevarse la recaudación, pero no pudieron. Escaparon sin nada, pero por supuesto igual queda el susto para la gente que vive esta experiencia. Tan traumática. Esto, reitero, ocurrió en la ciudad de Saltos del Guairá, pero en el barrio Coeror del kilómetro 5. Vieron la voz de asalto. Los dos armados, pero aún así no pudieron concretar el robo. Esto es lo que nos reportan desde ese punto del país referente a los episodios de inseguridad que se vienen viviendo últimamente. No, no, no. No, no. Bueno, el testimonio de la gente afectada menos mal en este caso no terminó de la peor manera, pero sí fue un gran susto definitivamente. Ahora, cambiemos de tema porque nuevamente hoy volvemos a abordar un caso de desaparición. Una joven de 21 años. Vamos a poner acá su fotografía para que les quede en la memoria y para que puedan, por supuesto, dar información. Verás si es que la tienen, por supuesto, a las autoridades. Y, por supuesto, tomarlo con seriedad y comunicar si algo saben de esta joven. Estamos hablando de Keila Alcaraz, de 21 años. Estas son sus fotografías que nos hicieron llegar sus familiares, que, por supuesto, a estas alturas están preocupados. No tienen idea de lo que pasó, atendiendo a que simplemente un día para otro Keila ya no dio noticias. Ella está desaparecida desde el 28 de julio, por lo que sus familiares están desesperados en la búsqueda de información referente a su paradero. Y estamos en contacto telefónico con la madre de Keila, Doña Zulli, que nos atiende amablemente para contarnos más detalles sobre qué se supo de ella por última vez. Doña Zulli, te escuchamos. Buenas noches. Doña Zussi. Doña Zussi, te escuchamos. Sí. ¿Me escuchás, Doña Zussi? Sí, escucho. Sí. Contanos, Doña Zussi, ¿cómo fue que se dio la desaparición de tu hija? ¿Ya salió de la casa? ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de Ñembo, un bocayete. Sí. Del barrio Ñembo, un bocayete. Y ella salió en su venta el día domingo a partir de las once y media de la mañana de casa. ¿Venta de qué, señora? Ella vende frutas y verduras por la zona, por el barrio. Ah, ya. ¿Ella suele hacer constantemente ese recorrido? ¿No avisó que se iba a otro sitio? Sí, suele hacer siempre el mismo recorrido. No, no me avisó que se iba a ningún lado. ¿Hasta qué hora tuvieron contacto con ella, Doña Zussi? Yo ese día no tuve casi contacto con ella, porque no tengo los celulares, yo y más. ¿Viste cómo ella sale en la venta y suele venir? Nunca yo atiendo cuando llega y cuando no. Siempre llega su hora y vende todo y viene. Y ese día pasó su hora y no llegaba, no llegaba. ¿Hasta qué hora normalmente ella se queda a vender? Y a veces se queda hasta las cuatro, cuatro y media y eso. Viste que tiene muchas amiguitas acá por la zona y ella cuando sale se queda a compartir a tomar tereré y lleva los elementos de tereré en su mochila y chismostea por todas las cuadras y así sucesivamente hasta que termina y se queda macanada después ya arriba. Sí. Ahora, ¿sabes de alguien que habló con ella por última vez antes de su desaparición? ¿Alguna amiga? Sí, sí, una amiga con ella lo que habló por última vez. ¿Y qué te contó esa amiga sobre lo que hablaron por última vez? Me contó que él ya le llamó y que le dijo que ellos se iban a encontrar en un lugar para tomar tereré. Y justo el domingo, eso, cerca de las cuatro, empezó a llorar hacia estos lados. Sí. Y dice que le dijo, bueno, ya no nos vamos a encontrar, ya me voy a ir nomás ya en casa, pues ya está lloviendo, le dijo. Y cuando se iba, le volvió a llamar la chica y ya te vas. Le dije, no, ahora me están escribiendo dos amigas, dice que le dijo. Y por todo, ¿sabes? Le llamó otra vez por WhatsApp, dice lo que le estaba llamando la chica. Y le respondió, le dijo, sí, acá me invitaron para ir en barrio San Paulo, le dijo. Y no me voy a ir todavía en casa, me voy a ir a macanear más por ahí, después me voy a ir en casa, le dijo. Con la chica, ¿con quién hablo? ¿Qué hila le dijo eso a la chica? A la chica, le dijo. Ajá, ¿y no le dijo quién fue que le invitó, supuestamente? No, no, solamente le dijo que eran dos amigas, no le dijo quién era ni cómo se llamaba. Y después de eso, ella simplemente ya no volvió a responder los mensajes, no sé si su WhatsApp, ella tiene habilitado la última conexión, figura el horario. No, 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 no figura. ¿Y desde ese momento ya no hablaron con ella? Yo le dije a mi, no, no, yo le dije a mi hijo eso de las nueve y, nueve y cuarenta, cuarenta años, nueve y cincuenta, por ahí le dije a su hermano que le llame, llamarle porque es lo que ella no está llegando, le dije, llamarle ya, para saber en dónde está. Y justo cuando él empezó a hacer la llamada, saltó que él ya estaba mandando un audio por WhatsApp y me dice mi hijo, mamá, ya pojina, WhatsApp, oñeta, ñandés, gina, o debía la chica llamada. Sí, me dijo que desvío la llamada. Entonces nosotros ya esperábamos nomás ya para saber qué es lo que ella decía en su WhatsApp. ¿La mensaje de Doña Susi va a entregar y te llego ahora o ya no más? No, no, entrega más. Ya no entrega más. ¿Y le tratan de llamar también así con llamada normal? ¿No suena el teléfono? Sí. No, ya no suena más. Desde esa noche ya no sonó más su teléfono. ¿Es la primera vez que ella se va a un sitio sin avisar, que desaparece, por decirlo de alguna manera, pero que después termina otra vez? La verdad que sí. ¿Es la primera vez? La primera vez. Bueno, Doña Susi, ¿están preocupados, me imagino, justamente porque nunca existió un antecedente? No. Ningún antecedente. Ella es una niña que ni siquiera parrea. Doña Susi, acá me comunica la producción porque nosotros también a la par estamos difundiendo la imagen y pidiendo a la teleaudiencia que colabore si es que sabe algo. Por supuesto, les pedimos a ustedes también que tengan mucha cautela porque hay gente con malas intenciones y que a veces dan informaciones falsas, pero nos están comunicando que hay una imagen de circuito cerrado donde supuestamente se la ve a Keila abordar un vehículo que sería un servicio de plataforma. ¿Ustedes tienen ese video? ¿Saben de ese video o no? No, no es Keila. No, no es Keila. Es una información que dio el muchacho porque pensó que era ella porque era una rubia también, pero hasta ahí nomás. Le parecía. Pero no es Keila. Doña Susi, Pellapoma la vende denuncias, ¿se está haciendo algo sobre esto? ¿Vos sentís que le están dando seguimiento? Sí, ya hicimos ya nuestra denuncia. Y está avanzando seguramente. Estamos esperando, nosotros estamos en la misma, pero se están moviendo. Yo veo que se mueven. Ahora, ¿no hay gente que la vio por última vez ahí, por ejemplo? ¿Sí ella estuvo acá en esta calle o algo por el estilo? No, eso es lo que no hay, eso es lo que no es raro. No hay, nadie nos llama y nos dice que estuvo ese día por ahí, que es la última vez nadie. Claro, porque con la amiga ella habló por teléfono, pero no se llegaron a encontrar. No, no se llegaron a encontrar. Bueno, doña Susi, ¿qué comisaría hiciste tu denuncia? En el 58, yo vivo detrás de la, o sea, que hacia acá, hacia mis frentes. O sea, que yo vivo sobre María Exiliadora de Guaranía y en la otra cuadra nomás está la comisaría. Yo cuando ella me llamó a pedir, me pedió de auxilio, yo corrí con mi celular en mano ya en la comisaría. ¿Qué sospechan ustedes, doña Susi? Ustedes no saben si por ahí ella tenía algún tipo de inconveniente con alguien. ¿Qué sospechan sobre este grupo al que ella iba a su encuentro ahí en San Pablo? ¿Qué saben? La verdad que ella nunca tuvo inconveniente con ella. Una niña muy querida en el barrio. Se le conoce a ella, es muy carismática lo de ella. Y no, nunca tuvo ningún roce con nadie. ¿Y no le conoce vos a esta gente de San Pablo a donde ella supuestamente se iba? No, yo no le conozco. Bueno, doña Susi, ¿algo más que nos quieras decir? Por ahí te querés dirigir a la teleaudiencia para que colabore con ustedes como familia, preocupada. La verdad que esas últimas personas que le invitaron, eso es lo que yo quiero que se reporten y que digan, que es lo que ellos saben. Por favor. Bueno, doña Susi. Y ya tiene que esperar, ya hace cuatro días, ya que no sé, cinco días ya. Claro, mucho tiempo. Encima está incomunicada porque finalmente ya no responde ni una llamada, ni un mensaje. Preocupante, definitivamente. La última vez fue el domingo 9 y 50 solamente con los audios. Fue el último que recibimos y después ya nada. ¿Y qué es lo que ella dijo en ese audio hablando de eso? Y pidiéndome, avisándome que dos hombres le abordaron en un auto y que le llevaron en un lugar lejano y que le tiraron en una zanja y que ella no podía salir del lugar. A la pucha. Eso te decía, ¿y cómo le percibiste vos cuando te grabó ese audio? ¿Estabas así desesperada, llorando? ¿Cómo le sentiste? Estaba desesperada y llorando. Pero eso es gravísimo, o sea, ¿y ese dato le diste a la policía, doña Susi? Sí, les di. ¿Amba es indéjico ahí? ¿La policía qué te dijo sobre eso? Sí, agarraron toda la denuncia, pero ahí está y ellos lo van a investigar. Doña Susi, indéjico, recopé audio. Yo lo que le quiero pedir a esas dos chicas que por última vez le llamó y se fue en su casa, por favor, si me están viendo. A ella le estás esperando dos criaturas. Tiene una nena de un año y cinco meses y un varoncito de tres años. Ah, ya es mamá. Y le están preguntando por su mamá. Qué fuerte. Doña Susi, ¿vos tenés contigo esos audios? Sí, tengo. ¿Podrías compartir con la producción? Sí. O si por ahí tenés a mano para poder escuchar, pero yo creo que es mejor compartir con nosotros para que se entienda mejor. Te vamos a enviar. Sí, porque dentro de todo es un elemento para la investigación, ¿verdad? Porque, a ver, estamos hablando de un pedido de auxilio que ella hace y después de eso coincidentemente ya no hubo comunicación. Y me parece que no estamos hablando nomás de una desaparición de la cual no se sabe tanto hacia dónde se puede conducir. Y por eso me llama la atención que hasta ahora pareciera ser que no hay un trabajo que se está siguiendo para tener alguna novedad. Sí. Porque, por lo menos, imágenes de circuito cerrado de la zona donde se presume que desapareció, ya se tendría que haber tenido. Sí. Yo no sé si ya tienen ellos. ¿Fiscal del caso no sabe si ya hay? No, no sé. Bueno, Doña Susi, vamos a investigar ahí, a averiguar con la gente de la comisaría. ¿Nos pasas el audio, Doña Susi? Dale, ahí les manda a mí. Dale, dale, ahí cortamos y ella se queda en contacto con la producción. Gracias a vos, Doña Susi Domínguez, la mamá de Keila Alcaraz, esta joven de 21 años que desapareció de manera misteriosa de Ñembú. Ella es vendedora de frutas y verduras, siempre hace ese recorrido por el barrio. Iba a ir al encuentro, según lo que ella le comentó a la amiga con la que habló por última vez, de otro grupo en Barrio San Pablo. Pero, ¿qué pasa? Que cambia toda la historia después de lo que dijo la mamá de este audio que ella envía pidiendo auxilio que supuestamente le abordaron dos hombres. Y después de eso ya no hubo comunicación. En instantes ahí con la producción vamos a procesar ese audio que le está enviando Doña Susi. Compartir con ustedes también para que tengamos toda la información referente a este caso de desaparición. Y este es el flyer que está recorriendo las redes, pues si ustedes se encuentran allí para que sepan de quién se trata y si saben de algo, si ven algo llamativo o ven a una joven con estas características, no duden en informar a la policía, trae el sistema 911, comisaría jurisdiccional o también al Ministerio Público. Bueno, y hablamos nuevamente de los asaltos de cada día, que son nuestro acanaz. Ya no podemos andar en las calles en ningún horario, pues estamos protegidos, ¿verdad? En cualquier momento nos cruzamos con estos asaltantes que ni siquiera sabemos cómo van a reaccionar, cuál sería nuestra reacción y la de ellos ante nuestra reacción. Pero observen la forma en cómo llegaron a este surtidor de la ciudad de Santaní. Está ubicado en pleno cruce Tacuara, esta estación de servicio, y así llegaron los asaltantes. Observen, por favor, la manera en cómo ya llegan apuntando y disparando. ¿Por qué tuvieron esta reacción? Porque vieron que el guardia de seguridad estaba frente al surtidor al que pretendían ingresar para robar, y este estaba listo, preparado, atento, y cuando se percató la llegada de los asaltantes se dio una suerte de enfrentamiento. Ahí estamos viendo. Este es el instante en que el guardia de seguridad efectúa un disparo que termina abatiendo a uno de los delincuentes. Los dos asaltantes estaban armados, ahí está otro ángulo. Pero estaba atento. Y allí él se levanta, cumple con su trabajo, tiene una escopeta, efectúa al menos cinco disparos para defenderse, y allí corren los asaltantes. Esto es lo que se vivía en las últimas horas de la ciudad de Santaní. Mientras los trabajadores del surtidor estaban adentro, pero escucharon cuando se estaban dando justamente los disparos, no tenían ni idea de cómo terminó esto. El guardia de seguridad también resultó herido. Él recibió un balazo, él está actualmente hospitalizado. Uno de los delincuentes abatido por el guardia. El otro escapó. Usted vean en el video que justamente se fue hacia atrás del surtidor. Él abordó la motocicleta en la que llegaron, pero la policía llegó a tiempo. Se dio una persecución y lograron aprenderle a quién sería el cómplice de este asaltante abatido. Del poder de ambos, tanto el asaltante abatido, así como también del otro que trató de escapar, se encaptaron armas, revólveres, calibre 38. Esta es la escena. Estamos viendo el lugar donde cayó finalmente este delincuente, que pensaba posiblemente que iba a salirse con la suya, pero finalmente de esta manera terminó. No esperaban con que iban a encontrarse con el guardia, que estaba preparado, atento, iba a reaccionar. Porque en ese sentido, según lo que se veía en el video, o era el guardia o eran ellos. Era momento decisivo para este trabajador. Estoy hablando del guardia que por cierto, igual de todos modos resultó herido. Pero no nos deja llamar la atención cómo últimamente están mucho más salvajes los asaltantes. O sea que llegan atacando. No les importa si para lograr su objetivo tienen que ya directamente atentar contra la vida de sus víctimas. Y eso van a ver en instante, justamente en otro video de circuito cerrado tras salto, pero que se dio acá. Mucho más indignante todavía ese caso porque agreden a una niña con un machete. Ya enseguida, porque seguimos observando lo que respecta justamente a este atraco en particular que, reitero, ocurrió en la ciudad de Santaní. Pero finalmente no se pudo dar el robo ya que tuvo este desenlace con el guardia de seguridad que reaccionó para defenderse, abatiendo a uno de los delincuentes y la policía logrando la aprehensión del otro cómplice que trató de escapar. Vamos a escuchar la reacción de uno de los trabajadores referente a esto. No, no, no. No, no. No, no, no. Cuando se le recupen, no. No, no. ¿La reaccionó? Sí, la reaccionó para que. Pues, otro cuento, porque... ...malario ya... ...no estáis abatiendo la seguridad. ¿Ya, ya estáis abatiendo la seguridad? Sí, ya estáis abatiendo la seguridad. Pues, ya estáis abatiendo. O sea, con mi malario a él no ya pido la perexión. Pues, no, ya estáis abatiendo. Estaban los dos playeros y estaba el guardia de seguridad y por supuesto el guardia de seguridad Al ser disparado, porque él fue el primero blanco de un disparo de arma de fuego con calibre 38 Él reaccionó, tenía una escopeta y disparó en cinco oportunidades y acabó con la vida de uno de ellos Doctora, ya prácticamente fueron identificados estos asaltantes Uno fue detenido y el otro, el fallecido, ya probablemente también ya se tiene la identidad Sí, nosotros con la ayuda de la Policía Nacional se ha recurrido al sistema AFI de ellos Y sí, tenemos a priori, pero siempre cuando vienen los familiares y reconocen Ahí recién nosotros entregamos el cuerpo, a pesar de que el sistema AFI ya es identificado correctamente Nosotros siempre agotamos esa parte también Y el fallecido se llama Pedro Pablo Bernal, es un ciudadano de 30 años de edad Él es oriundo de Lubella, departamento de nuestro departamento De Barrio San Pedro, sí Y nacido en Naranjate Él estaba ataviado totalmente vestido de negro, ustedes habrán notado Tenía pasamontañas, tenía otra vez un quepi, tenía una campera negra Tenía doble vestimenta, como dicen los personales policiales 20 horas con 30 minutos, seguimos en vivo aquí a través de las pantallas de C9N Informándoles todo lo referente a las noticias del plano policial en Cuape Y vamos con esto que ya anticipamos, que ya veníamos abordando desde el programa pasado Desde distintas aristas, referente a esta red de pedófilos que inundan internet Y que se ocultan detrás de ciertos perfiles, imágenes que parecieran ser no llamativas o inofensivas Hasta si se quiere decir Pero que en realidad por detrás hay posiblemente una monstruosa intención Y vamos a proyectar justamente acá en nuestro video wall Lo que son esos símbolos para poder recordar un poquito Porque en el programa pasado les habíamos mostrado Mientras estaba acá la Vete Antar Porque les contamos el significado Tenemos ahí Pitoni para mostrar las placas de los símbolos Algunos, porque en realidad tienen varios Pero de esta forma se identifican o se presentan a través de internet Y proyectando justamente estas placas Vamos a abordarlo y a analizar acá con el señor Miguel Gaspar Inzfrán El exdirector de Paraguay Ciberseguro Siempre muy prestativo para con nosotros La otra vez estuvimos en contacto telefónico con él Ahora lo tenemos en piso Y bueno, un gusto como siempre recibirte director Porque siempre nos iluminás con todo tu conocimiento Y a veces hasta cosas que ni siquiera podíamos imaginarnos Quedamos al tanto, bienvenido ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación Buenas noches a la gente ahí atrás también Gracias por el espacio para poder compartir conocimiento Exactamente Nos hablabas incluso la otra vez por contacto telefónico La diferencia entre pedófilo y pederasta Importante también todo eso El advenimiento de internet generó un nuevo tipo de delincuencia La ciberdelincuencia Y dentro de esta ciberdelincuencia La figura de los pedófilos y pederastas Se vuelca al ciberespacio El pedófilo es aquel delincuente o ciberdelincuente Que se excita teniendo acceso visual a los chicos Pero el pederasta es el que llega hasta el acceso físico a las criaturas Ambos escenarios delictivos tienen en común La recolección invasiva de datos de los chicos Y que hoy tienen herramientas de inteligencia artificial Que les permiten sintetizar cuerpos de niños con rostros reales Por eso por ejemplo hay dos legislaciones que me parecen muy interesantes de estudiar Una es la legislación china con respecto a protección de menores Si bien no soy afín al régimen chino Considero que su ley de protección de niños es una de las mejores y más avanzadas Porque contempla por ejemplo la no estimulación precoz de los niños con la tecnología A partir de los tres años recién imágenes antes sonido, juegos y otro montón de cosas Y rangos etarios muy fuertes en función al contenido que ellos están mirando Y el tiempo que pasan frente a esos contenidos Japón incluso le agrega y reconoce como un delito La sintetización es el proceso de recrear de forma digital voces o el cuerpo de una persona La sintetización de niños para pornografía infantil es un delito por apología a la pornografía infantil Nosotros estamos lejos de cualquiera de estas figuras obviamente Como dije en la entrevista anterior y desde esa entrevista hasta ahora Lastimosamente ha subido el número de colegios en donde estamos encontrando Que los chicos usan Deep Nudes, así se llama la herramienta Que es una herramienta que sirve para sintetizar el rostro de una mujer En un cuerpo desnudo, en una fotografía o en un video pornográfico Entonces reparten esos videos como si fuera una broma Pero como le digo a los padres, no cuando nos convocan para hacer la forencia Si bien los victimarios también son niños Le pido a los padres, si a vos te parece que esto es una broma Trata de retirar todos los archivos de esta pobre criatura de internet Y después hablamos, ya no se puede Exacto, o sea, es como que de alguna manera se apodera Termina siendo como un rehén de internet Exactamente Y a veces algo como esto, tipo para entretener a los chicos Le damos ahí en su poder, dejamos con los videítos, no sé Ahí no me empieza todo Porque tanto el pedófilo como el pederasta Utilizan como un vínculo internet Porque en el caso del pederasta, bueno Entra en contacto con el niño Incluso hasta pautan posibles encuentros De esta forma lo va enganchando, ¿no? Así es Y fíjese, con respecto al tema del peligro Les prometí que vamos a ver una serie de cosas Y quiero arrancar con eso Para que la gente entienda lo que se expone Cuando comparten cosas en internet Entonces voy a hacer esta explicación Mientras estaba el otro programa Y por tratarse del ancho Saqué una fotografía ¿Está bien? Que es lo que hacemos todos, todos los días Cualquier documento digital Contiene metadatos Los datos son los que vemos y consumimos En una fotografía la foto En un documento de Word El documento En una planilla de Excel la planilla Cualquier documento digital Word, Excel, PowerPoint, fotografía AutoCAD, película Lo que fuera Juegos Tienen metadato El metadato es el dato del dato Está por dentro de un archivo digital No se ve a simple vista Pero tiene información descriptiva Y en el caso de la fotografía La información descriptiva que tiene como metadato Puede llegar a ser demasiado sensible Y voy a poner como ejemplo esto Yo tomé la fotografía hoy Y voy a pedirle acá Ahí justamente está, en este ángulo de Flavia Para que se pueda entender Porque va a ser didáctico Exactamente Para tener una idea Ahí está, ahí está, perfecto Hay una aplicación gratuita Que se llama Photoforensics Que está, es una página web Sí Nosotros entramos en contacto Incluso con el desarrollador Que se reportó Está en Europa Nos hizo actualizaciones para esto Para combatir el crimen sexual digital en niños Y esto lo que hace es Hace análisis forenses de fotografías Nosotros lo usamos Para enseñarle a los chicos Cómo cuidarse en internet Ok Entonces yo voy a subir una fotografía Que ya me envié previamente Sí Que es la foto de estudio Ah, esa aplicación Que sacamos a esta página web Sí Photoforensics.com Voy a subir la fotografía Y me va a hacer una serie de análisis Forenses Pero yo le voy a pedir Que me cuente el tema de los metadatos Que es lo que me importa en este momento Mostrarle a la gente Sí Para que entienda que hay una fotografía Acá está el estudio, ¿verdad? Ok Entonces ese es el estudio Estaba la gente hablando Está el camarógrafo Y acá a la izquierda Hay una serie de análisis forense Yo voy a elegir el que dice metadatos Y ahí vamos a comenzar a ver Lo que yo veo es el dato Esa señora sentada allí en la cámara El invitado del programa del ancho Eso es el dato Lo que yo consumo Sí Es la selfie que se sacan los chicos Lo que yo subí a las redes Exactamente Que van a ver mis seguidores Exactamente Ahora, ¿qué es lo que está por dentro? Y ahí comienzo a revisar Me dice, por ejemplo Que esto es un archivo JPG Que es la extensión del archivo De 3000 por 4000 Que es el tamaño del archivo Hasta ahí no me dijo nada nuevo Sí Pero se pone muy simpático Porque me comienza a decir abajo Y me dice que Este archivo Fue tomado con algo De la marca Samsung Modelo Galaxy S23 Ultra Que curiosamente Es mi teléfono Pero yo puedo decir Bueno, Judith Tiene el mismo teléfono que yo El camarógrafo también Tiene el mismo teléfono Sí ¿Cómo sabes que es mi teléfono? Y se pone muy lindo Porque me dice acá Me habla de un número de software Y me habla de una fecha de modificación Y esto es muy importante Lo que voy a decir Cruzando esos tres datos Cuatro en realidad La marca, el modelo El número de software Y la fecha de modificación Sí Es una forma de probar Que ese archivo salió de mi teléfono Esto es lo que deberían hacer Aquellos escribanos Que autentican datos digitales Y no simplemente decir Que vieron una pantalla Y poner la firma De que lo que está en la pantalla Es real Porque son dos cosas diferentes Cuando un escribano Usted hace un screenshot De la pantalla Es una captura Sí Y le pone el sello Lo que está diciendo Es que Lo que él vio Es lo que está ahí No más Pero ellos lo hacen Como que autentican El contenido Y no es cierto Esto es lo que tienen Tienen que ver los metadatos Lo que tiene validez Exactamente Cuando yo cruzo Todos estos datos Yo puedo demostrar Fiacientemente Sí Que esa foto salió De mi teléfono Y es más Aún con mi GPS apagado Este programa Me dice que esa foto Se tomó A ver En ese lugar Pero te tira el mapa En el lugar exacto Donde estamos Fíjese usted Siente Acá está Lo delicado que es Usted conoce el canal Estamos o no estamos ahí No, pero te da La ubicación exacta Bueno, entonces A eso nos exponemos Y cuando nosotros mostramos Esto en los colegios Los chicos comienzan a cambiar De color en la cara Porque se dan cuenta Que están haciendo sexting Y que están enviando Fotografías Que pueden comprometerlos Y de hecho Ya lo hemos demostrado Claro, porque la sensación Que posiblemente Uno tiene Cuando está Qué sé yo Escribiendo con alguien Que considera que está Del otro Al lado del mundo Es que no tiene idea De dónde estoy Exactamente Tiene idea de mi ubicación Yo digo estoy acá Ya, pero en realidad Estoy tirando Pero información valiosísima De una forma Imperceptible Exactamente Que yo no sé Y acá un poco De docencia Para toda la población Como un ciudadano Que quiere que este país Tenga la ley de protección De datos Los metadatos Dijimos Están en todos Los documentos digitales ¿Estamos de acuerdo? Sí Cuando nosotros enviamos Por correo electrónico Un documento de Word, Excel, PowerPoint O lo que fuera En ese documento Le estamos diciendo A la persona que recibe Que si sabe analizar Se va a encontrar Con información riquísima ¿Cuál es el nombre De mi servidor? Dirección IP Y otro montón de cosas El Congreso de la Nación Paraguaya No trata sus metadatos Entonces Todos esos documentos Que están colgados O cuando un diputado Un senador Lo que sea Envía correos electrónicos Con esta información Cualquier persona Que quiera saber Cómo se llama el servidor Qué dirección IP tiene Otro montón de cosas Simplemente tiene que analizar Metadatos Este es el nivel De desconocimiento Que tenemos Al tratar la información Por eso es que Cuando me dicen a mí Estos chicos Se la saben toda Porque nacieron No es cierto No es cierto Porque estas cosas Ellos las ignoran O sea, en realidad Se sabe lo que Se quiere que se sepa Porque finalmente Es así superficial Bueno, esto se usa así Pero ¿Qué hay por detrás De todo esto? ¿Qué tan vulnerable es todo? Ahora, en el caso De los documentos Que mencionabos Ya sea Word, Excel ¿También es a través De este mismo sistema Que uno puede descubrir? Hay otras herramientas Hay una en particular Que es de código abierto Que se llama FOCA Muy sencilla de instalar Usted instala FOCA Mete el documento Y le va a decir Los metadatos que tiene Si fuera un archivo De Word, Excel o PowerPoint En la parte de configuración Propiedades del documento Ahí aparecen las propiedades Del documento Ahora, director Atendiendo justamente A esta información Valiosa que estás tirando Por cierto ¿Qué es lo que vos Recomendás Como experto del área Que no se suba Absolutamente nada Que las redes Se manejen Con hermetismo ¿Cómo? ¿Cómo abordamos Esta parte? Hay dos patas En esta respuesta Primero el tema De los niños No hay una forma De alinear niños O en uso Y celular Los smartphones No son para niños Córtenla con eso Y todo aquello Que están propugnando No le está cerrando La puerta de entrada A la tecnología Mentira No tienen ni idea De lo que es una puerta De entrada A la tecnología En el aula Si quieren hacer Un regalo A sus hijos En lugar de regalar Un teléfono Regálenle Un lector De libros electrónicos Un Kindle Por ejemplo De Amazon Se va a conectar A internet Solamente para buscar Palabras Puede hacer notas Poner vocabulario Y otro montón De cosas Que le van a permitir Trabajar en el aula Con un lector Electrónico de libros No con un celular Entonces erradiquemos eso Fuera de eso Tenemos que aprender A usar herramientas Que nos permitan Que cuando subimos Este tipo de cosas Nos aseguremos Que no hay nada Que nos comprometa Hoy Y esto nos pasó Con un cliente Hoy hay herramientas De inteligencia artificial Que si ustedes Blurrean O le ponen Un sticker a la foto Para que no No mostrar un tatuaje O lo que sea Levantan el sticker O el blurre Entonces nos estamos Exponiendo Cada vez más A herramientas Que pueden hacer El paso atrás La forencia Que nosotros hacemos Pero para beneficio De los atacantes Otra de las cosas Que hablamos La vez pasada Y que quiero mostrarles De una forma didáctica Es Tenemos más de 200 casos De sextorsión En niños ¿Y sabe de dónde Vienen las fotos Y los videos? De dónde De las cámaras De sus casas Porque papá y mamá Instalan cámaras De circuito cerrado De televisión Y no cambian El usuario Y la contraseña Del administrador Entonces la pregunta Que hicimos Creo la vez pasada La vuelvo a repetir ahora Si ustedes En este momento Judith Hiciera un sorteo De cinco teléfonos nuevos Para los que están mirando Y ganan personas Que tienen cámaras En sus casas Cuando reciban Los teléfonos nuevos Van a poder configurar El sistema de cámaras O van a tener que llamar Al técnico Si la respuesta Es tienen que llamar Al técnico Están en problemas Porque significa Que hay otra persona Que puede ver Lo que ustedes hacen En sus casas Y aquí quiero mostrarles De una forma didáctica Cómo nuestros queridísimos presos De ciertos clanes Hacen Para poder buscar Este tipo de cosas Lo de la imagen De las cámaras Exactamente Hay una herramienta Que es una flor de herramienta Que se llama ¿Hay algún tipo de cámara Que es mucho más vulnerable A esto? Depende cómo se configura Usted puede comprar Una herramienta muy segura Pero si no la configura Correctamente Es insegura La que yo tengo Por ejemplo Es por wifi Mucho más Buenísimo Bueno Ahora mucho más atenta todavía Esta es la aplicación Que nos permite Vamos a ver si la encontramos Esperemos que no Ahora sobre las víctimas Niños que dijiste Director Mientras vamos ahí Jurgando un poquitito ¿De qué edades son? De todas las edades Hay niños de 6 años De 7 De 12 De 15 Me tocó En un colegio Que estaba explicando esto Y una nena Se la va a llorar Y había sido Que esta pobre niña Hace 2 años Que vivía acosada Por un holandés Que haciendo este tipo De cosas En control de la cámara Y ella tuvo tanto miedo Que no le contaba A los padres Entonces bueno Pudimos hablar con los padres Contar lo que pasaba El tipo hace 2 años El tipo hace 2 años Que venía abusando Digitalmente de ella ¿De las cámaras de su casa? Claro De las cámaras de la casa Esta herramienta se llama Sodan Esto es con fines didácticos No hagan tontería en la casa Yo entré con mi cuenta gratuita Justamente para tener acceso limitado Esto es un auditor de internet Escucha cosas en internet Entonces Yo le voy a preguntar Y le voy a decir Quiero que me digas De cierta marca Porque Hay marcas y marcas De cierta marca de cámaras Quiero que me digas Cuántas podemos encontrar En qué direcciones IP Para sentarnos a vulnerarlas Entonces ¿Le podés poner Esvis? Esa es una de las marcas Vamos a ver si Escribí bien Empezamos con esta Ah ok Hikvision La marca Country Paraguay Exactamente Es la más vendida De hecho aquí Entonces Le voy a pedir que busque Y me va a encontrar Este señor Si funciona bien internet Un ratito 10.000 520 direcciones IP Con este no Este tipo de cámaras Ahí pueden haber 8, 16, 32 Lo que sea cantidad De cámaras En cada DVR Y aparte de los números O la cantidad Que más te tiran Lo único En qué ciudad está Cuántas hay por ciudad Y la dirección IP Que es lo más importante Entonces yo lo único Que tengo que hacer es Entrar Hacer una lista con esto En cada dirección IP Voy a abrir en otra página Esta me dice Dónde está localizada Qué tipo de cámara es En dónde se sitúan Todas las características Y acá le digo Voy a analizar Esta dirección Quédese tranquilo A la cámara Que no voy a entrar Pero fíjese que Me va a tirar a Ahí está Entonces si esa persona No cambió El usuario administrador Y la contraseña Que viene por defecto Que está en todas las páginas En todos los foros Entonces yo puedo entrar O con ataque Por la fuerza bruta Por eso lo importante Si vos tenés cámara En tu casa O cualquier cosa Que se conecte A internet No vayas a usar Más las cosas Que vienen por defecto Cambia el usuario Administrador Como primera medida Crea un usuario Que se llame Perrito, gatito Lo que sea Con privilegio Administrador Y pone una contraseña Robusta Claro Porque nuevamente Le confiamos Toda esa información Al técnico Y después vos Simplemente ¿Usted firmó Un convenio Confidencialidad? No Entonces No tiene nada Que reclamar Exactamente Entonces tenemos Que empezar a preocuparnos Por ese tipo de cosas Y empezar a reclamar Incluso en mi casa Se dio una Una situación Muy interesante Porque mi esposa Mandó poner unas alarmas No sé si para que yo No salga O para que no entre Sí O que avise Que su llegada Exactamente Sí Y me mostró ella Las condiciones de uso De la empresa Que contrató Y yo le digo Vos sabés que tenemos Que tener cuidado Con esto Porque solamente Con los sensores Con el cruce de sensores Pueden saber Si estamos en casa Pero me vas a felicitar Director Porque yo ya Configuré todo Con mis datos ¿En serio? Sí La felicito Bueno Entonces hice algo Pero sin el conocimiento Todo esto O sea Lo valioso que es Mira a la gente Yo le digo Si ustedes no tienen El usuario administrador De sus cámaras Y no tienen Este Y ahora Ahora están dudando De esto Lo mejor que pueden hacer Es Pónganle una toalla Encima de la cámara Hasta que hablen Con su técnico Y díganle Mira Creame un usuario administrador Yo quiero poner La contraseña O avísennos Y hacemos una auditoría Por lo general Cuando la gente Pide una auditoría Vamos a revisar el DVR Y hay varias direcciones IP Que entraron ahí Qué importante Y háblanos justamente de eso Porque ya estamos cerrando El programa director ¿Dónde te encontramos? Y un último consejito Principalmente para los padres Que dejan a su chico Último consejito Porque esto Esto es lo que está generando Más robo De cuentas bancarias Y robo de cuentas Guadalupe y compañía Esta página Virustotal.com Se las recomiendo Ok ¿Es gratuita? Virustotal es gratuita Simplemente vienen Hasta donde dice URL Que está acá Y ese enlace Que te mandó Tu esposo Tu esposa El papa Que vos crees Que viene por WhatsApp Y es infeliz No es cierto No lo abras Lo copias Lo pones Aquí donde dice URL Aquí abajo Pegar Enter Y va a analizar La reputación del enlace Con un solo Índice de reputación Que esté en rojo O en enaranjado Salí volando de ahí Todos los casos De vaciamiento De cuentas bancarias O el 96% Se deben a Errores humanos Por phishing A nosotros nos encuentran En el 0981 5731 57 O en Telegram Como Paraguay Ciberseguro O Ciberpadres Paraguay O sea que Ponele yo ahora Como mamá preocupadito Esto y digo No, yo necesito Más explicación Sobre esto Me puedo ir junto a vos Directos Pueden llamar Estamos haciendo talleres Escuela para padres Estamos generando Políticas públicas Trabajando en varios países No solamente acá Así que estamos Haciendo camino Bueno, qué importante Y esto Referente a los talleres Justamente Que lo hagan allí En las instituciones Porque los chicos Son los que tienen que Tener esta información También para poder Dimensionar lo que está pasando Siempre hacemos talleres cruzados Primero con los niños Y después con los padres Porque acá los responsables Son los padres El teléfono Lo usan de tranquilizante Si me estás viendo En este momento Y tu hijo Duerme con el teléfono Anda a su habitación Decile que lo querés Que lo amás Y sacale ese teléfono No tiene que haber Intimidad Entre el niño Y el celular Ni el baño Ni el teléfono Ni la habitación Con puerta cerrada Hoy hay niños Que viven Humillaciones a la madrugada Porque son obligados A conectarse Para los que los compañeros Le hagan bullying O ciberbullying O tienen trastorno de sueño Porque se pasan jugando A la madrugada Tengo padres Que por más que instalaron Control parental Los compañeros Le dan otro teléfono Al niño Para que se conecte De madrugada Entonces ese tipo de cosas No tenemos que tener miedo De decir no Y a prohibir La tecnología con niños Es a puertas cerradas Y los smartphones No son para niños ¿Por lo menos hasta qué edad Suspender eso? Nunca Lo más tarde posible Más tarde posible Nunca antes de los 13 años Un celular propio Y nunca un acceso Antes de los 8 años A videos compartidos 30 minutos Pero siempre es mejor La televisión Un libro de cuentos Asistido Y poder tener Una interacción humana Estamos teniendo Jardines de Infantes Ahora que veo La figura ahí De los símbolos Estamos teniendo Jardines de Infantes Que están haciendo Colectas para comprar Televisores Smart O los tablets No, televisores Smart Para que el televisor Le lea el cuento A los chicos A la pucha Entonces ¿Para qué están las maestras Si el televisor Le va a leer eso amigo? Esa no Los chicos tienen que Emocionarse Imitar y jugar Con seres humanos No con pantallas Si esas 3 etapas Las hacen como pantallas Se van a emocionar Van a imitar Y van a jugar Con pantallas Y como pantallas Eso no tenemos que hacer Que pierdan Tenemos que dejar De delegar esa crianza A la tecnología A las redes Que no se vuelva Todo muy frío Exactamente Humanizar la tecnología Exacto Director, un genio Como siempre Gracias por venir Y seguramente Que en breve Estamos a estar hinchando Otra vez para más Materiales didácticos Como este Porque aprendimos muchísimo Hace un corto tiempo Ya sabemos algo Bastante interesante Para servirles Gracias director Por cierto Referente a la desaparición De esta joven Keila Alcaraz Antes de irnos Ya tenemos los audios Preparados Allí con la producción Vamos a reproducir Porque es el audio Que ella le envió O audios Que ella llegó A enviarle A su mamá Pidiéndole auxilio Esto puede ser Conducente Dentro de la investigación Compartimos Puntas dos Mi amiga Este audio Fue antes De que pase Todo esto No me hago Pasar nada No me hago 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 Que ahora Vigo Vos vas a venir Allí Te hay Cuépeta No sé Leandro No sé Inclusive Le envié Un audio Diciéndole Que se vaya De una casa Y que le pida Voy Para que pueda Llegar Hasta su casa Le dije Y él se llegó A leer Todo Pero no sé Nomás Y hizo Te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta joven se dirigía a su madre explicando lo que pasó, que supuestamente dos hombres la llevaron y que ella no tenía idea de dónde se encontraba, pero que finalmente estaba tratando de regresar a casa. Es lo último en cuanto a comunicación que tuvo con su mamá y esto tenemos entendido y ya está también en poder de los investigadores. Esperemos tener novedades en las próximas horas. Keila Alcaraz, de 21 años, que desapareció de la ciudad de Ñembe el 21 de julio pasado. Bueno, con esto cerramos y volvemos el próximo martes.